Tengo 11 años y soy la niña balón del partido Serbia-Egipto. Me han dicho que lo único que tenía que hacer era, cuando quedara un minuto y empezara a sonar la canción, coger el balón y dárselo al árbitro. Muy nerviosa y a la vez emocionada porque salía en la tele. En realidad no lo sabía, fue un regalo para mi cumpleaños. Cuando me enteré que había sido seleccionada mi hija, poco a poco, cada día le iba diciendo una pista. Ha estado unos 10 días sin saber el regalo que era, hasta que de repente se lo dijimos. Desde entonces prácticamente no ha dormido. Se ha hecho mi sueño realidad. ¡Gracias!